LA SOBREVIVENCIA DEL MÁS TENEBROSO ¿Qué pasa cuando nueve personajes están perdidos en la selva de una pelota? Deben competir entre ellos para ganarse 100 dólares ¿Qué les puedo decir? Es la Warner Brothers Solo uno quedará para convertirse en... El acumbado Comida Bienvenidos a Fiestalandia, la tierra de la malaria En los próximos 10 episodios, estos chicos aprenderán a trabajar juntos como una tribu Un lindo gatito malo Cada noche se reunirán en el consejo y votarán para expulsar a alguien Estoy formando una alianza secreta Como les dije, votamos contra todos los otros hasta que nosotros seamos los últimos Alianza secreta para siempre Cuando me deshaga de estos perdedores, yo seré el ganador Reservas de emergencia Mamá Decidimos saltarnos los juegos de esta semana Solo queremos votar para ver quién salen ¿Abuela? Es vergruñón Así que veremos sus votos ¿La nena Montijo? No la quiero en esta isla Te dije que mejor jugáramos a la Rueda de la Fortuna Instrumentos musicales Ay, perdón